Unas noches caricias y besos Y otras noches peleando contigo Una vez a tu máximo amor Otras veces tu peor enemigo Y de veras te quiero decir Ya no encuentro respuesta contigo Que tu gusto lo voy a dejar Si te vas o te quedas conmigo Y como quieres, como lo prefieres, como lo decidas Me abandonas, luego me perdones y al final me olvidas Esta vez no te voy a arrugar Como quieres, como lo prefieres, como lo decidas Me abandonas, luego me perdones y al final me olvidas Hoy me adviento a perder o a ganas Ya no encuentro un modo de amarte Ya no encuentro un modo de amarte Hay a veces pareces un sol Otras veces también como hielo Y hasta a veces me pongo a pensar Es por otro y me muero de celos Y de veras te quiero desear Que realices muy bien tus anhelo Y como quieres, como lo prefieres, como lo decidas Me abandonas, luego me perdones y al final me olvidas Esta vez no te voy a arrugar Como quieres, como lo prefieres, como lo decidas Me abandonas, luego me perdones y al final me olvidas Y maldito ha perdido la ganas Y las palmas arriba, todas, 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 todas ¡Ey! 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 ¡Eso! Y como quieres, como lo prefieres, como lo decidas Me abandonas, luego me perdones y al final me olvidas Esta vez no te voy a arrugar Como quieres, como lo prefieres, como lo decidas Me abandonas, luego me perdones y al final me olvidas Y más viento ha perdido la ganas Y no volveremos a ver Cuando tú lo quieras Tú como lo decidas Mi chiquitita más linda Así, así, así Y no toques Que soy, buen guin Pero ya no es más viejito Por favor Y así me voy, recorriendo todo Chile, si señor